Música Satisfecho con el rumbo que lleva su carrera, el joven pianista cubano Alfredo Rodríguez lamentó que tras su salida a Estados Unidos, donde radica desde hace varios años, nunca lo han invitado a tocar y a mostrar su talento entre sus compatriotas. No se me ha invitado, primeramente nunca he recibido un email, nunca he recibido una invitación de nadie en Cuba desde los ocho años que yo vivo afuera y es una cosa que yo pienso que siempre me duele el alma, saber que en Cuba estamos pasando por una situación tan denigrante, que un joven músico o que cualquier persona que decida ir a otro país a defender nuestra cultura, porque lo que yo hago aquí hoy es defender Cuba, defender América Latina, defender mis raíces, que se le haga tan difícil volver a su país a tocar y que las oportunidades no sean para uno y sean para otros que por razones positivas o negativas también y razones personales han decidido quedarse en Cuba. Y yo veo muy bien que a esas personas que están en Cuba se les siga dando la oportunidad, pero no veo razones por las cuales a músicos, artistas o en cualquier género no se nos dé el mismo trato, porque somos cubanos, somos de ahí y no les veo ningún sentido. Pero bueno, para gusto se han hecho colores y yo seguiré para adelante y nada me va a parar. Aclamado en escenarios de Europa, Estados Unidos y Canadá, donde este fin de semana abrió el concierto estelar del grupo USEP, en el 38º Festival Internacional de Jazz de Montreal, Rodríguez rechazó que vivir fuera de Cuba lo haya hecho perder sus raíces. Yo siempre trato de mantener mi raíz en todo lo que yo hago y siento que va a estar ahí siempre, ¿me entiendes? Es algo que yo no me puedo desprender ni quiero desprenderme. Entonces, mi raíz cubana siempre va a estar ahí y la música latina es algo que me atrae enormemente y he estudiado por muchos años música de México, de Brasil, de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Colombia, de todos los países, de Puerto Rico y por supuesto la música de mi país también y de todos los demás países. A mí me atrae mucho la música latina. Las otras cosas que también hemos hecho es tocar canciones con las que yo crecí, como La Guantanamera o 20 años o Quizás, Quizás, Quizás o el Chan Chan, música cubana que yo crecí escuchando y transformarla un poco en lo que somos. Es algo diferente porque las experiencias que yo he vivido no son las mismas que esos compositores vivieron en los años 50 en Cuba o antes. Alfredo aseguró que cuando toca no piensa en el estilo, solo sale a mostrar lo que mejor sabe hacer. Eso es muy difícil para mí porque yo no pienso mucho en esas cosas cuando estoy creando, cuando estoy tocando. Yo simplemente lo que mis oídos creen que es correcto, yo sigo por ahí. Y es muy simple para mí. La música la ponemos más difícil de lo que es. Yo pienso que es algo para sentir, es algo que te hace sentir bien, te hace sentir feliz o no. Y yo lo que trato es que para mí siempre sea algo positivo, a mí siempre sea algo que me alegre la vida y me enriquezca el alma. Con información de Carmen Varela e imágenes de Ana Karen Alvarado, enviadas Notimex.